Música Ya se ha convertido en un escenario al que asistimos para conversar Pero con el propósito de ver las maravillas de Dios en las vidas de sus hijos Porque Dios que gobierna el universo también dirige las vidas de sus hijos en forma individual Como si cada uno de ellos fuera el único habitante del universo Así se acerca Dios a nosotros Hoy tengo un invitado muy especial Que tiene una aproximación muy particular a la salud Pero vamos a mirar la forma en que Dios lo ha guiado desde pequeño Desde que vivía en el sur del país Les invito a conocer un poco más de vida A ver, a ver Música Música Y les aseguro que será muy inspiradora con el doctor Andrés Ramírez Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar No, gracias profesor por la invitación y tuve que estar aquí en este lugar con nosotros Y es muy bueno platicar contigo aquí en este escenario Porque alguna vez he estado en el escenario de tu consultorio, ¿eh? Sí, hace unos años Y te he contado lo que me estaba pasando en ese momento Y fui a verte porque te respetamos, señora Como médico, Andrés Como un médico cristiano Que ha aceptado la gran misión de Cristo En esta área tan importante de la salud Vamos a conversar acerca de la forma en que Dios fue preparándote Para este gran desafío ¿De dónde son ustedes, Andrés? Bueno, somos de Oaxaca Mi papá es del Istmo de Tehuantepec ¿Es del Istmo? ¿De qué lugar? De Juchitán, Oaxaca Usted es Juchitán ahí Sí Conozco ahí Qué vida, qué movimiento la vive en Juchitán, ¿no? Sí, mi papá aprendió español después de... Cuando tenía como seis años ¿Qué era? Él hablaba solo zapoteco, que es la lengua que se habla todavía ahí Y ya en la primaria aprendió a hablar español ¿Y ustedes aprendieron zapoteco en la casa con él? No, no, ya en el tiempo, como está mi madre Mi madre es de otro pueblo de Oaxaca Pero ahí no se habla el zapoteco Ajá Entonces ya en la casa pues crecimos todos con el español Y fíjate que ahí en el Juchitán, en el Istmo Yo vi a mucha gente vestida con sus trajes típicos en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana Sí, hay mucha tradición Mucha tradición Mucha tradición Si estoy en la casa cuando se reúnen la familia en cumpleaños Pues se visten así Hasta mi esposa, hasta mi suegra Se ha vestido así Ya se viste como personas de ahí de Juchitán, ¿no? Exactamente Como tehuanas Sí, las tecas le llaman Las tecas, ¿verdad? Sí, claro Muy bueno para el comercio Sí, siempre que cuando yo estaba en Mindavista, en el Estado de Chiapas Tuve muchos estudiantes que produjeron de Oaxaca, del Istmo Y sí les decían las tecas, ¿no? Sí Y son personas, las muchachas fuertes, firmas Sí, muy luchadoras son las mujeres Muy emprendedoras Así que son de allí Sí, somos de allí ¿Y ahí naciste? Nací un pueblo que se llama Sanatepe, Oaxaca Mi padre hizo su servicio social Ahí nacimos dos Mi hermana Antonia y yo Tu papá estudió medicina en la universidad Autónoma de México En la UNAM En la UNAM, ahí terminó el 58 Ah, y lo mandaron a hacer servicio social a Oaxaca Bueno, él escogió ahí porque estaba cerca de Juchitán Y en ese tiempo él veía que mucha necesidad ahí en este pueblo No había ningún médico Y mucha ignorancia, muchas cosas muy... Y ahí hizo una obra muy grande social a él Mira, qué interesante Así que tú naciste allí en Sanatepe, Oaxaca En Sanatepe Y ahí emigramos a Tijiquiapan, Chiapas En la costa En la costa, ahí donde nació mi hermano Miguel y mi hermano Juan ¿Y por qué se fueron allá a la costa? ¿Tu papá quiso tener su práctica privada allá? Sí, también para progresar Quería darle algo más a su familia Entonces se emigraron allá Que fue ahí donde conoció el Evangelio A raíz de un tío materno Mi tío Samuel Era muy amigo de... Conoció al pastor Chablé ¿El Víctor Flores? Sí, sí ¿El Víctor Flores Chablé? Exacto, le dio los estudios bíblicos en Tijiquiapan, Chiapas ¿Y en ese tiempo estaba de pastor Francisco Flores Chablé? Estaba, no, estaba como estudiante misionero ¿Ah, sí? Trabajaba, entonces conocí a mi tío Y le fueron a dar estudios bíblicos a su papá allá Porque mi papá estaba interesado en la cuestión de la Biblia, ¿no? Porque cuestionaba a los curas Porque no se guardaba el sábado, ¿no? Ajá Y empezó a intrigarse por eso Y llegó el pastor Chablé y le explicó todo eso ¿En la familia, por el lado de tu papá ¿Tu abuelo no eran muy religiosos? ¿Eran católicos? Pero sí practicantes Ajá Muy católicos y practicantes De parte de mi padre Es decir, hubo en ambientes de electricidad y papá Hubo un ambiente religioso Bastante religioso De temor a Dios Sí, cuando mi padre sacaba 10 en la historia de medicina Hacía penitencia A los hijos de rodillas agradecer por la nota que tenía De veras Mira, y así entonces quiso estudiar la Biblia con Francisco Flores en este caso Y aceptó a Cristo y aceptó el Evangelio Y sí, fue dentista practicante Ajá O sea, al grado que el hogar mío crecía La religión era tan fuerte De violencia y emigramos a Rizodior a Chiapas Ajá ¿Dónde queda Rizodior? Rizodior queda entre Quintalapa y Santa Fe Muy bien Un lugar muy bonito No había luz, no había agua De ser el rico del pueblo Llegamos a un lugar donde no había ninguna comunidad ¿Y ahí estudiabas tu primaria? Ahí yo estudié mi primer año de primaria Que por cierto Ahí es donde le agarré miedo a los maestros Porque la maestra que teníamos ¿Cómo que le agarré miedo a los maestros? Sí, porque la maestra que teníamos nos pasaba el pizarrón Y nos teníamos que subir el pantalón hasta las rodillas Se pasaba el pizarrón y se nos quedaba con un palito nos daba en los camarros Ahí nos pegaba Y entonces yo me acuerdo mucho porque estando Andrés al pizarrón Y estoy yo temblando ahí y de pronto escuché un grito bien fuerte ¡Ay! Un grito Volteé y se ve que es del pecho Había un temblor que ni lo sentí Y todo el pecho se cayó del salón Y gracias a Dios una viga me pasó rozando la espalda O sea, por poco ahí Un poquito más atrás era yo muerto ahí O sea, y era tanto el temor El temor que ni sentiste Ni sentí el temblor Le tenía más temor a la maestra que un sismo Sí, sí Sí, bueno, pero los maestros son muy buenas personas, Andrés Sí, porque luego tuve buenas experiencias con maestros, ¿no? Porque luego emigramos a Tuxla Fíjate cómo le fue llevando Dios a diferentes lugares para prepararlos ¿Sabes? Así son las vidas que se dejan conducir por Dios Dios los va llevando por diversos lugares A pasar por diferentes experiencias A fin de que se preparen cada vez para un servicio más amplio Vamos a seguir hablando con Andrés Ramírez Queridos amigos, no se vayan Regresamos en un momento ¿Te sientes comprometido en ayudar a mejorar la salud de los demás? En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos Queremos que formes parte de nosotros Si quieres promover una sana alimentación que eleve la calidad de vida de otros por medio de la nutrición y el estilo de vida Ayudar al cuidado integral del paciente para hacerlo sentir bien por medio de la enfermería Mejorar el movimiento de otros por medio de la terapia física y rehabilitación Mejorar la salud al prevenir o diagnosticar enfermedades por medio de la medicina Solucionar problemas de la salud por medio del análisis químico-clínico-biólogo Aliviar el dolor y contribuir a la salud bucal por medio de la odontología O cooperar en el desarrollo de la salud bucal por medio de la tecnología dental Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Estomatología Para los que quieren dedicar su vida al cuidado de los demás Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información en um.edu.mx Gracias amigos por continuar con nosotros en esta conversación con el doctor Andrés Ramírez Andrés, entonces el sismo y algunos de tus compañeros me sentaron dañados? No, solo la maestra Solo la maestra, no me digas Solo la maestra Tuvo varias fracturas y se acabó el curso de escuela ¿Se acabó en tu primer año? Sí, primer año, tenía yo seis años ¿Ya habías aprendido a leer por lo menos? Yo creo que sí ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Se fueron enseguida después del sismo? Sí, mi papá siempre quiso algo para la educación de sus hijos Claro, tenía la herencia del abuelo Entonces emigramos todos a Tuxla Gutiérrez Porque estaba en la escuela Gilberto Velasco Tengo una escuela adventista en Tuxla Gutiérrez Se llama Gilberto Velasco Efectivamente Y ahí estudié la primaria, pero no había secundaria Así que tuve que un año estudiar en una escuela pública Y como era mucho problema, me mandó al indavista a estudiar secundaria ¿Estuviste? ¿En qué año estuve? 73 73 ¿Era el director Alba? Sí, claro, Edmundo Alba Y luego el profesor Guades 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 Y ahí estuve Yo estuve en indavista siete años y viví en indavista Que es un lugar muy hermoso Yo llegué en 78 al indavista Así que estudiaste en indavista ¿Y luego qué hicieron? Luego mi padre Tu papá con el deseo de que ustedes se prepararan Entonces dijo él Vamos a llegar a la ciudad de México Que hay escuelas adventistas Y yendo a la ciudad de México En tres ocasiones la llanta se ponchó En un trayecto de 400 kilómetros Entonces dijo Esa es una señal que no habíamos pasado en la ciudad de México Nos regresamos a Tuxla Y en ese tiempo nos dictó el profesor Nueve Mesa Sí No hay chón, perdón No hay chón Y él nos dijo que allá había aquí en Montemoreles Una escuela de medicina Que iban a abrir Que había desde el kinder hasta la universidad Entonces decidió papá en el edad hasta acá Antes de eso tu papá no conocía nada de Montemoreles, ¿no? No, no conocía Conocía solo la indavista Y en México había una escuela de indavista Fíjate qué interesante lo de tu papá ¿Y cómo es que las providencias de Dios, Andrés? Sí, porque el providencia llegó el profesor Nuevión ese verano Y ahí mismo el papá dice Pues vámonos a Montemoreles Vamos a Montemoreles ¿Y viniste a estudiar aquí la prepa? No, la secundaria, el tercer año secundaria Fue mi maestro, el profesor Teglo Sartes Mi maestro de química Ah, sí, sí, claro Era un maestro de química Un gran maestro Y luego aquí estudié la preparatoria Y la carrera Y te metiste la carrera de medicina Y cuando venían viajando de Tuxla, de Tierra, San México ¿Ya cuántos eran de familia? Ya éramos siete ¿Siete? Aquí nació mi última hermana Débora ¿Ah, sí? Sí En cada nueve vivimos viviendo Mi papá tenía dos hijos Vamos a llevarnos un recuerdo de cada lugar Sí, sí, por eso Como era la familia muy numerosa Y no había escuela Pues hizo No conocía acá Dicía, no vayas al norte Hay puro desierto Nadie te conoce Ya tienes una buena clientela Y pues decidió vender todo Y emigramos acá en el 74 ¿Y te establecieron aquí? ¿Y enseguida estableció esta práctica privada tu papá? Bueno, al venir acá Le dijo el profesor Que había una clientela Que estaban vendiendo aquí en Canoa Sí, sí Y entonces vino Vine con mi mamá La vimos Y así por teléfono la consiguió Ya cuando él vino Pues empezó aquí a trabajar En el 75 ¿Ah, sí? En Canoa De cuando llegaron a Montemorello Llegaron derechito a Canoa Ahí vivimos un tiempo Y empezar desde abajo, ¿no? Porque no conocía nadie No tenía clientela Pero gracias a Dios Lo ha bendecido bastante bien Y entonces ¿Y entonces tú te metiste a estudiar medicina Con la expectativa de seguir el mismo camino de tu papá? Sí ¿Canoa? Sí, aunque mi deseo interior quería estudiar para pastor O sea, era mi deseo Oye, con razón hablas también cuando te paras Y nos hablas acerca de la salud, Andrés Y entonces el primer año que estudié medicina El segundo año Tuve un lío con un profesor Y repudió un año Ya no pude seguir estudiando Desde el año de medicina No pude seguir estudiando Entonces me metí a estudiar lo que siempre he querido Teología Y yo un año estudié teología Y me escribí a todas las materias del profesor Eichnitz Ah, con el profesor Samuel Eichnitz Y ahí llevé la clase Un gran maestro Sí Llevé homilética Llevaste con el homilética Con el homilética A mí también me dio la clase de homilética Sí, y ahí aprendí a quitárseme lo tímido Porque yo era bien tímido Y no hablaba en público Me daba mucho miedo Y como había que, por obligación Predicar 20 sermones Pues a fuerza tuve que hacerlo Y al hacerlo se me estaba quitando un poco el miedo Oye, y podrá ser Podrá ser que Dios aprovechó este bache Que tuviste en medicina Para darte esta preparación Que era importante para ti Sí, yo le doy una providencia divina Porque me dio una perspectiva muy diferente de la medicina Claro Porque conocí en medicina al terminar Tuve el periodismo Que mi maestro fuera el profesor Emilio García Sí Me dio clases Y él me abrió la mente Una forma extraordinaria Claro, claro He tenido esta fortuna De tener unos maestros aquí en Montemorelos Que me fueron conduciendo A lo que ahora soy Fíjate que sí son las vidas que educan Las vidas que educan es como una cadena Te va pasando un legado Un legado Es importante tener mentores En la formación Y eso es lo que provee la educación al dentista Mentores Sobre todo profesores que ven uno Pues algo bueno que puede salir Porque tuve un mentor muy bueno El doctor Brackenberg Él también cometió un error cuando estaba haciendo un internado Y estaba yo un poco molesto Y me dice Mira, demuéstrale que eres un buen médico Y mira, te voy a pedir que sea mi ayudante este año Y fuiste ayudante este año en mi servicio social Y había clínicas periféricas Y lo hicimos aquí en un lugar que se llama San José Hicimos brigadas con un amigo Me junté con un amigo de teología Y fundamos una iglesia ahí Muy bonito Porque ya viste, te demostraste que puedes ser un buen médico Claro Así que terminaste medicina Con un año de teología Que te abrió el panorama Te ayudó a afinar tus convicciones Tu cosmovisión Y terminaste medicina ¿Y qué hiciste? Entonces después de tener medicina Recién grabó a mi hijo de mi padre Pues voy a cuidar a tu hermano que quiere estudiar inglés Pero en Inglaterra Entonces fui un año a cuidarlo ahí en Inglaterra Estuviendo con él ¿A tu hermano más chico, a Juan? No, a Tomás A Tomás Tomás Entonces fui con él ¿Y por qué quería estudiar inglés, Tomás? Porque quería estudiar inglés original, decía él El de Inglaterra Entonces estuve un año con él cuidándole ¿Y dónde vivieron ahí? ¿Por qué hay un colegio de artista allí? No, vivimos ahí en Londres En Londres Ahí estoy estudiando Yo aprecio poco inglés y trabajar para mantenernos ahí Y podernos pasear después Todo ahí ¿Y se pasearon por toda Inglaterra? Sí, no Un mes yo sobró para viajando Ah, ¿sí? Sí, muy bonito Porque yo quería conocer un lugar que siempre me da mucho la atención Que es Grecia Ah Ya me da mucho la atención Entonces comenzamos ahí Y ya en el 85 del día del temblor, septiembre, regresé Regresaste a México Para continuar en tu formación, en tu práctica profesional Y para aprender lo que es su método de tratamiento Es decir, tú viniste con la convicción de seguir los caminos de tu papá en la aproximación a la enfermedad Es decir, en la aproximación a proveer caminos de salud Y vamos a regresar en eso dentro de unos momentos, Andrés Porque es muy interesante la forma en que Dios fue poniendo oportunidades para tu desarrollo Vamos a regresar en unos momentos para seguir conversando con el doctor Andrés Ramírez En vidas de educa ¿Te gustaría diseñar estrategias que promuevan y promocionen la salud mental? En la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos queremos ayudarte Si quieres ayudar a las personas en el análisis de la conducta, procesos mentales o medio de la psicología clínica A brindar soluciones a problemas que afectan el desarrollo cognitivo por medio de la psicología Facultad de Psicología para los que quieren comprender el pensamiento humano Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo Más información en www.edu.mx El examen de residencia para hacer una residencia era un sábado Y entonces me quedé aprendiendo de mi padre este método de tratamiento Decidiste hacer la especialidad con tu papá Exactamente Aparte de tu papá fue tu mentor Fui un maestro muy exigente ¿Ah sí? Me acuerdo porque yo fue en esos tiempos en entrar a gente muy grave Decía con que salven el alma para mí es una ganancia Entonces lo curioso es que siempre que había un paciente ya muy grave, él desaparecía Me dejaba lidiar con el paciente en su última etapa Estaba preparando Y entonces venía otro y qué casualidad siempre que hay un problema así grave un paciente desaparece Desaparece el médico y te deja aquí Entonces me di, después de los años le pregunté padre ¿Por qué pasaba eso? Es que era la única forma que aprendiera Si soy yo, pues lo resuelve, si no soy yo, pues tú eres médico, ¿no? Así de que resuélvelo y así me fue formando, me tomé una responsabilidad Pues tu papá tenía la docencia de corazón porque así pasa en la residencia De repente está el especialista allí y están los estudiantes Me imagino que están sacando la residencia en cirugía y le dice a uno de los estudiantes Hazlo tú Sí, y él pues como fue formado de una forma pues muy interesante De un maestro muy exigente Y él pues me educó en esta forma y gracias a Dios Porque él es el enfoque principal de un paciente en la cuestión espiritual Es lo que te quería preguntar ¿Por qué te gustó la aproximación de tu padre a la enfermedad? Porque tuve la fortuna de llevar, ni solo me hice un libro, ni solo me hice un libro de curación Un libro de texto ¿Ah sí? Y ahí aprendí lo que la señora Juan dice, cómo ve Dios la enfermedad, ¿no? Es un problema integrado, el problema empieza en la mente, ¿no? Y la mente, el problema es la desconexión con Dios Y eso le trastorna al cuerpo, ¿verdad? Es lo que aprendí Entonces estoy integrando eso con la medicina Por eso me cuesta mucho la psicología, la medicina y la teología Integrarlo al mismo tiempo Porque al integrarlos yo tengo una visión más completa de la persona Tú crees que hay una salud integral Exacto Bueno, nosotros como universidad creemos en una educación integral también El desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales Entonces cuando se enferma alguna de esas facultades repercute en todo el ser Y es lo que aprendí en la medicina Yo tuve esta fortuna, ¿no? De tener maestros que me enseñaron ese enfoque, ¿no? Sí Y la doctora Juan lo reafirma mucho Y la teología lo reafirma Entonces es lo que al ver en la clínica Pacientes desahuciados, pacientes sin esperanza, sin nada ¿Cómo darles una esperanza? Aunque el cuerpo sufra, pero tienes una comunión con Dios Que da paz en tu corazón Puedes morir en paz Entonces ya tienen otra mentalidad y no sufren tanto Claro, es decir, nosotros, ustedes allí la aproximación que tenía tu papá Que tiene tu papá, que tienes tú Es ofrecerle las posibilidades de que uno te sane Pero puede llegar lo inevitable Y hay que estar preparados también Exacto Porque para nosotros no es el final Hay vida después de la muerte En Cristo se sigue Esto es lo principal de un paciente Porque eso le da mucha paz, mucha tranquilidad Arreglan sus vidas con su cónyuge, con su familia Se reconcilian Matrimonios de fechos, se juntan Y es lo que nos da Realmente a nosotros es el mayor placer Y el mayor éxito que tenemos con un paciente Se conoce su realidad como persona que necesita de alguien Que le da algo que no tiene Que es la paz de Dios Así que tu aproximación médica ahora Habiendo recibido de tu padre ese legado Y habiéndolo leído en el libro Ministerio de Curación Y con los maestros que tuviste Tu aproximación es salud integral Exactamente Y esperanza Sí, porque sin esperanza un paciente llega Pues sin eso, ¿no? Como dijo Jesús Ten ánimo, no te desanimes Esa es la persona Tiene otra actitud ¿Cómo vi un joven de 17 años Que estuvo una semana internado Por adicción a los videojuegos? Y al verlo, ¿cómo se fue hoy? Con el rostro cambiado Con otra actitud diferente Pues esa es la mayor actitud Que uno puede tener Sí, y dime Ahora allí en Canoas Tienes la oportunidad En el sanatorio de Canoas Que es el sanatorio En el que tienes tu práctica médica ¿Tienes la oportunidad De formar nuevas generaciones? Pues este es el ideal Porque antes y antes Llevan la clínica Médicos ya formados Que quieren aprender Lo que necesitan Y es lo que Pues tratamos de formar Otras personas ¿Tienen un programa escolar? Tenemos algo Que es rehabilitación Y algo de chef vegetariano Pero el plan es tener estudiantes Que salgan de medicina Que tenemos ahorita uno, dos Y enseñarles lo que sabemos Para que ellos se integren Antes de que entre su especialidad Pues tenga otra visión más integral De lo que es la salud ¿Has de cuenta que tienen una residencia? Exactamente ¿Y cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo están Los graduandos de medicina Ahí siguiendo La aproximación de ustedes A la salud? De seis meses a un año De seis meses a un año O sea, no algo así por pico Como mucha gente tiene idea equivocada De lo que es la medicina alternativa Sino es algo más científico Algo estructurado Y algo bien diseñado ¿Y tú quieres transmitirle también esto a tus hijos? Sí ¿Les gusta? Pues el menor tiene más entusiasmo Que los mayores Sí, una vez me dio una sesión de ejercicios Durante unos días Él, muy bien Sí, y el menor que tengo, Aldri Quiere ser pastor y quiere ser neurocirujano Así que quiere juntar Le transmitiste El más chico que tienes, ¿eh? Quiere ser pastor y neurocirujano Sí, ese es el blanco Sí Y dime Al tratar con la gente ¿Cuáles son los más grandes desafíos? Porque una cosa es que vengo A que me quites el dolor Y otra cosa es cambiar el estilo de vida Mire, lo principal para mí Un paciente es su salud mental Hay que una paciente con cáncer Un cáncer de seno Y dice, ¿cuál es su problema? ¿Es su problema conyudad? ¿Es su problema familiar? ¿Eso produce baja inmunidad? ¿Y por eso el cuerpo se enferma? Entonces, mi interés es un paciente Al fin de cuentas, darse cuenta ¿Qué debo hacer para hacer salud? Sí Y cuando tiene la salud mental y espiritual La física viene sola Claro La salud mental, la salud integral Levanta a tu sistema inmune Para hacerle frente a la enfermedad Exacto Es tu teoría en ese sentido Y está comprobado De que cuando uno tiene una buena actitud mental Y uno está en paz con Dios Y uno mismo Si te lo trajo ahí Eso es una fuerza eléctrica a mi cuerpo Y lo tonifica todo Oye, qué interesante Qué interesante Qué bueno que el plan que tienen De ir formando nuevos médicos En esta aproximación a la salud Mira Andrés Te agradezco mucho tu visita Y los que vienen aquí Al programa de vidas Que educan Que se hacen mis diez preguntas Diez preguntas No es un examen Es simplemente diez preguntas Que hay que responder en forma breve Dios Primero, segundo o tercero Primero Dime el título de un buen libro ¿Por qué estoy enfermo? ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor ¿Qué prefieres? ¿Reír o llorar? Reír ¿Qué va a ser lo primero que le dirás a Jesús Cuando le lloran? ¿Por qué te hiciste tanta paciencia conmigo? Es mejor ser alumno o maestro Alumno ¿Cuál fue tu materia favorita? La Biblia ¿Y la que no fue favorita? La que menos me gustó fue bioquímica ¿Qué prefieres? ¿Letras o números? Letras ¿Qué crees que es lo que puedes enseñar en este momento? Dimele una frase Lo mejor que puedes enseñar en este momento Muchas gracias Muchas gracias Gracias Porque es un gran legado que recibiste de tu padre Y ahora lo vas a hacer a ti No solamente con tus hijos Sino con los hijos Pero también con los hijos Y 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 con las conversaciones Y con los hijos 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 Así son las vidas La vida en la hombres Asistado en un sismo En el estado de Chiapas Fue conocido Pasco a Juan A la que adquiriera las habilidades Que se necesitaban no olviden enviar los comentarios a los dirigentes y las bebidas participan de un legado y entregan un legado para la vida